Una delegación de la brigada Jerry Griff, médicos cubanos, arribaron a nuestra ciudad para reforzar la atención médica. El médico Rolando Piloto informó que son 23 especialistas en epidemiología quienes realizarán una vigilancia activa de las enfermedades como el dengue, la estospirosis, afecciones respiratorias y a la piel. El número no ha sido una descripción, está constituida por 23 miembros, son 12 médicos, 10 licenciados, 5 de ellos en enfermería y 5 en higiene y epidemiología con especialización en la lucha antivectorial. 5 equipos de trabajo que están integrados por un médico especialista en medicina general integral, una licenciada o un licenciado en enfermería y un licenciado en higiene y epidemiología. El especialista y líder de la delegación Rolando Piloto sostuvo que en desastres como esta inundación se teme el brote de epidemias como el cólera, la estospirosis, así como el brote de dengue, psique y chukungunya, además del aumento de infecciones respiratorias y enfermedades diarréicas. ¿Cuáles son las enfermedades que se transmite por contacto directo? Escabiosis, enfermedades de la piel, piodermitis, procesos respiratorios agudos y entonces todas estas cosas tenemos que tratar de que se compliquen porque pueden aparecer pero con un tratamiento oportuno y eficaz no debe tener complicación. Esta delegación también trajo consigo un loto de medicamentos como antibióticos, sales rehidratantes, antiinflamatorios y tabletas para clorar el agua. Además Morón anunció la llegada de una delegación de 38 médicos de la capital que también se unirán a las tareas de atención a la población. ¡Gracias!